Aunque tú no quieras mi recuerdo te desvela Soy el ansia que tú niegas y llevas dentro de ti Soy llamada escondida la razón para tu vida Porque nunca se te olvida el cariño que te di Evidentemente hoy mi amor es prohibido Y no tiene ya sentido que yo vuelva junto a ti Echa el manto del pasado sobre lo que un día fui Aunque no hayas olvidado el cariño que te di Y me seguirás llamando sin poderte libertar De la cadena infinita que fue mi sensualidad Y en secreto cada noche tu amargura vivirás Y con llanto apasionado mojarás tu soledad Y aunque tú no quieras mi recuerdo te desvela Soy el ansia que tú niegas y llevas dentro de ti Soy llamada escondida la razón para tu vida Porque nunca se te olvida el cariño que te di Y me seguirás llamando sin poderte libertar De la cadena infinita que fue mi sensualidad Y en secreto cada noche la amargura vivirás Y con llanto apasionado mojarás tu soledad Y aunque tú no quieras mi recuerdo te desvela Soy el ansia que tú niegas y llevas dentro de ti Soy llamada escondida la razón para tu vida Porque nunca se te olvida el cariño que te di Soy llamada escondida laaf Y con llanto apasionado mojarás tu soledad Y yo llamada escondida laaf Y yo llamada escondida laaf Gracias.